Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo del lunes. Hoy a las 2 de la tarde se realizará la audiencia de medida de aseguramiento contra las dos personas implicadas en el secuestro del adolescente de 16 años Nicolás Picón Maldonado, quien logró huir de sus captores siendo hallado en los límites de Norte Santander y Sur del Cesar. Para dejar claro que no hubo que pagar un solo peso en cuanto a la libertad de mi hijo, ni siquiera las autoridades tuvieron que pagar esos 50 millones de pesos que se ofrecían como recompensa, porque aquí hubo uno solo que fue el que todo lo pudo sin la necesidad de tener que pagar un peso que fue Dios. Ese anotar con uno de los capturados es Leiter Paredes, quien trabajó 18 años con el padre de la víctima y quien sería el autor intelectual de este acto criminal, y de Iberlear Carvajalino, conocido como El Cejón. Dos empleados y el hermano del alcalde de Río de Oro fueron judicializados ante un juez de control de garantías por ser los presuntos homicida de la joven Kisly Gómez Sánchez, de 26 años, asesinada con arma de fuego en medio de las fiestas patronales del mismo municipio, al sur del Cesar. Este lunes se conocerá la medida de aseguramiento en contra de los tres capturados. Y que la persona, sea quien sea, si tuvo algo que ver en esta situación que sucedió en Red Oro, pues la persona que sea deberá responder, porque así debe ser. Juan Carlos Oliveros Almenares y John Isnardo Cortés Jacome, escolta y el conductor del alcalde, así como también el hermano del mandatario, Dario Santana Rincón, fueron imputados por el delito de homicidio agravado y lesiones personales, de los cuales se declararon inocentes. En la invasión 13 de febrero del municipio de Becerril, Cesar, fue asesinado con arma de fuego alias Piraña. Se trata de Sebastián Andrés Atencio Puello, de 18 años, quien fue asesinado mientras departía en el lugar de mención. Cabe indicar que el oxiso presenta diferentes registros judiciales, siendo menor infractor por diferentes delitos. Con el fin de manifestarse por la ola delincuencial que padece la población estudiantil del Colegio San Juan Bosco, en Bosconia, realizaron un plantón al frente de la Administración Municipal, para exigir una solución a esta problemática. Robinson Manosalva continuará al frente de la Administración Municipal. Solo el 12% de la población salió a votar para revocar al alcalde. La jornada electoral transcurrió en completa tranquilidad. Gracias a todos, a aquellos que escucharon ese voto aliento, por ese respaldo, porque verdaderamente el Colegio San Juan Bosco nos salva, dará una segunda elección como alcalde social del Colegio San Juan Bosco. Bendiciones para toda la justicia y sentiremos trabajando con los proyectos que llamamos porque Agotica tiene que ser ciudadano. En medio de un acto de desesperación, familiares de una persona herida por accidente de tránsito le causaron daño a la infraestructura de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar. Se conoció que una persona que conducía una motocicleta y quien llevaba a un hombre herido como parrillero, chocó con la puerta de vidrio de la clínica, la cual se fue al suelo. En un accidente de tránsito registrado en el barrio 7 de Agosto de Valledupar, perdió la vida un joven de 18 años. La víctima del lamentable siniestro vial fue identificada como José Manuel Mayer de Cruz, quien se movilizaba en una motocicleta cuando perdió el control de esta y chocó contra el pavimento, perdiendo la vida en el lugar. El nuevo Mister Mundo Colombia es... ¡Míster César! En el reinado Mister Mundo Colombia, el departamento del César se llevó la corona. A mi madre que no me puede acompañar, pero principalmente a Dios. La gloria sea para los hijos. Tras luchar cuatro días por su vida en un centro médico de Valledupar, falleció Lee Navis, Michelle Robles, luego de sufrir un accidente en motocicleta. La joven de 20 años se desplazaba como parrillera en una moto, momento en el que el conductor de dicho vehículo, al parecer, impactó contra las barandas del canal de Panamá, más exactamente a la altura del barrio Los Milagros de la capital del César. Varios elementos tecnológicos fueron hurtados del canal local del municipio de Chiriguaná, obstaculizando así el trabajo periodístico de este medio de comunicación. Una cámara Sony, portátil HP, un teléfono que teníamos aquí precisamente para trabajar en un estudio del canal.